Comenzamos con la chilena Clarisa Hardy que presentó en Madrid la estratificación social en América Latina. Un libro que analiza las desigualdades y los retos de cohesión social a los que se enfrenta la región. Todavía tenemos un sector dentro de América Latina que tiene todavía las urgencias de la pobreza. Hablo particularmente de los países centroamericanos. La mejora en la calidad de vida de la gente no es pasar de 20 a 21 mil. Va a ser el acceso a los bienes públicos y al tipo de sociedad en la que viven. Está muy segregada la educación en América Latina, una dedicación privada a la que acceden los que tienen recursos y pueden pagarla. Y la inmensa mayoría que acude a la educación pública de peor calidad. La reforma educativa para hacer de la educación efectivamente un bien de acceso universal, pero no formalmente, no solo porque voy a una escuela, sino porque voy a una escuela pública o privada que logra tener la misma calidad. Para qué hablar de sistemas de salud con las mismas características y sistemas de seguridad social. Hablo pensiones. Todos los estratos sociales revelan estas grandes distancias, pero al interior de cada estrato las mujeres siempre viven condiciones de detrimento en relación a los varones. Una de las limitaciones para que las mujeres ingresen al mercado de trabajo y logren contribuir también al desarrollo de su país tiene que ver con políticas de cuidado de primera infancia. En América Latina carecemos incluso de una cultura de cohesión social. Es un requerimiento y una exigencia política nueva, generar una cultura comunitaria. Y el reto es sistemas de protección social con derechos garantizados y sin duda darle sostenibilidad fiscal a estos retos.